¿Alguna vez te has preguntado qué tanto sabes de tu lugar de origen? No te preocupes, en este video te enseñaremos todo lo que debes saber. ¡Acompáñanos! Chihuahua es uno de los tres estados más grandes de toda la República Mexicana, con 247 kilómetros cuadrados, representando el 13% del territorio nacional. Somos vecinos de Durango, Coahuila, Sonora, Sinaloa, Nuevo México y Texas, y contamos con 67 municipios, de los cuales destacan Cuauhtémoc, Parral, Delicias, Camargo, entre otros. ¿Sabías que Chihuahua cuenta con una gran variedad de climas, así como de flora y de fauna? En Chihuahua hay tres tipos diferentes de clima, desierto en el norte, meseta en el centro y sierra en el occidental, por lo cual esto causa que haya gran variedad de animales aquí en Chihuahua. Es más, Chihuahua es un lugar tan diverso que podemos producir mangos en verano y nueces en invierno, así como una gran producción de manzanas. Seguramente has escuchado hablar algo sobre la Red Delicious y que de la sierra es la carne. Pero esperen, ¿cómo es que todos llegamos a este pequeño punto del mundo entero? Muy buena pregunta. De hecho, los primeros pobladores, llamados Mogollón, llegaron por Canadá después de cruzar el Estrecho de Bering. 21.000 años después, llegaron a lo que hoy conocemos como México. Y así es como con el transcurso del tiempo, nuestros antepasados se asentaron en lo que hoy conocemos como Paquimé. Paquimé fue una de las culturas más importantes de la región. Fue también el centro mercantil más grande de México. Se abastecía de la agricultura y de la caza. Y no solo eso, sino que también tenían estructuras bastante peculiares y su sistema de agua era perfecto. Pero, ¿los pobladores de Paquimé no eran los únicos que vivían en el estado de Chihuahua, verdad? No. La región en la que está situada Chihuahua estaba llena de tribus que con el paso del tiempo se fueron estableciendo. Algo así como los Pimas, Tobosos, Tepehuanes y los ya conocidos Tarahumaras. Y todo esto antes de la llegada de los españoles, cuando las cosas tuvieron que cambiar por completo. Todo comenzó con un hombre al cual llamaremos Alvar Núñez Cabeza de Vaca. Él hizo una expedición al norte del país para después naufragar en lo que hoy día es la costa de Texas. Fue capturado por los indígenas y después de seis años trabajando como curandero y sin ninguna orientación, llegó a lo que hoy conocemos como Ginaldo. Pero para ese entonces ya habían llegado los españoles a América, ¿verdad? Así es. Hernán Cortés para ese entonces ya se encontraba en América, pero no había descubierto bien lo que era Chihuahua. Tuvieron que pasar algunos años para que luego, en una penosa expedición, se encontrara con Alvar Núñez Cabeza de Vaca. Y fue así como en su libro Náufragos describió de alguna manera lo que es conocido como las legendarias siete ciudades, donde se decía que las ciudades estaban hechas de oro y de plata. Gracias a esto los españoles se fueron al norte del país buscando riqueza alguna. Y en el año 1564 encontraron lo que hoy se conoce como Santa Bárbara. Y para el año 1600 el estado estaba lleno de españoles. Pero todo esto no pasó de un día para otro. Primero los españoles tuvieron que recorrer todo el país y el estado evangelizando a las tribus e imponiendo al español a base de los jesuitas y franciscanos. Sí, con el paso del tiempo se fueron formando nuevas ciudades hasta llegar a Nueva Vizcaya. Aunque Nueva Vizcaya era un punto y aparte para los españoles, habiendo descubierto ya Santa Eulalia en 1652 y su gran minería en 1707. Sin embargo, por lo difícil del terreno de Santa Eulalia, Antonio de Sayulloa, el gobernador de la Nueva Vizcaya, tenía la instrucción de crear la Real de Minas. Y no fue hasta el 12 de octubre de 1709 que se decidió hacer una votación para decidir si el nuevo Real de Minas debía de hacerse en Santa Eulalia o bien de crear una nueva población cerca del valle. A la junta acudieron 16 notables personajes de la historia de Chihuahua. Entre ellos, Juan Antonio Trasviñirretes, Bartolomé Ortiz de Campos y Antonio de los Montes. Asimismo, en esta fecha se dio la fundación de Chihuahua con 8 votos a favor y el voto decisivo fue de Antonio de Sayulloa. Después se dio la creación del nuevo Real de Minas de San Francisco de Cuellar. Todo esto en honor al virrey de la Nueva España. Después, con un empujoncito de los años, Nueva Vizcaya se convertiría en lo que hoy es Chihuahua. Lugar donde ladran los perros o lugar seco y arenoso. Ojalá que llueva café en el campo, pa' que en Villa Hidalgo oigan este canto. Ojalá que llueva café en el campo, pa' que todos los niños canten este canto. Ojalá que llueva café en el campo. Ojalá que llueva. Ojalá que llueva. Ojalá que llueva café en el campo. Ojalá que llueva café en el campo, pa' que llueva café en el campo. Ojalá que llueva café en el campo, pa' que llueva café en el campo. Ojalá que llueva café en el campo. Gracias por ver el video